Y entrando como novedad, como me gusta este momento, de verdad. Dos artistas de esos que te hacen disfrutar y bailar. Hablo de Sakira y Carlos Vives, que vienen en bicicleta, pero esta vez a contarnos que en España hay mucho jeta. De San Dangarín, y en la cárcel a ninguno han ingresado. Y los millones que se gastaron, y no devuelven todo lo que se llevaron. El administro, Rodrigo Rato, esto es la leche. Te lo juro España que es así, el paraíso para todos los cascos. Se reparten la tarjeta a hablar, millones pa' ti, millones pa' mí. Y te lo juro que España es así, que estamos todos curados de espanto. Y como tienen tal impunidad, se ríen de ti, se ríen de mí. Hacen lo que quieren porque nadie les espera. Chávez y griñan que no han pisado la trena. Y yeti y puñones matan la faena. Y ninguno de ellos cumplirá la condena. No me extraña que haya tanto queza. Óyeme que este es un país de pandereta. Porque es que luego le está sueldo una sentencia. Así es normal que tú tengas decencia. No me extraña que haya tanto queza. Óyeme que este es un país de pandereta. Porque es un paraíso para delincuencia. Y yo sin ningún cargo de conciencia. Y yo sin ningún cargo de conciencia. Te lo juro España que es así. Y como tienen tal impunidad, se ríen de ti, se ríen de mí. No me extraña que haya tanto queza. Óyeme que este es un país de pandereta. Porque es que luego le está sueldo una sentencia. Así es normal que tú tengas decencia. No me extraña que haya tanto queza. Óyeme que este es un país de pandereta. Porque es un paraíso para delincuencia. Y yo sin ningún cargo de conciencia. Este es un país de pandereta.